En Osium, una ciudad ucraniana recientemente liberada del control ruso, decenas de personas esperaban en fila el domingo para recibir ayuda humanitaria. La gente recibió mantas y pan de los voluntarios, mientras los tanques recorrían las filas. La ciudad, que estuvo ocupada durante seis meses, sigue sin electricidad, gas ni agua. Victoria Kailanich hizo fila con su hija de siete meses, tratando de conseguir algo de comida y ropa para sus dos hijos. Las principales necesidades son la ropa de los niños, la comida. Con eso, en principio, hay de todo, dijo la mujer. Según el gobierno local, unos 10.000 residentes permanecen en la ciudad de Isium. Jessica Brumek, Associated Press.